Creciendo me fui dando cuenta de Miguel Oscar Menaza Creciendo me fui dando cuenta que vivir no era suficiente. En principio comencé por cambiar algunas horas de mi vida por algunas palabras. Esas cuestiones del sexo y del oro, de la pequeña y simpática libertad de la política sombría. Las palabras se unían unas a otras como pesadas redes y en esa soledad fue necesario amar. Conocer el amor, amar el amor, ser para el amor, como si el amor fuera uno mismo. Matarse por amor Envolverse en la tristeza de un crimen por amor Soñar y ser soñado siempre por la misma persona y tener la valentía por amor De despeñarse por el desfiladero de las sombras cada vez que lo amado deje de soñar. Y el amor con tanta locura trae el movimiento de los astros. Soles quietos, enamorados de bailarinas, lunas, lunas ciegas, bailando por la obligación del amor. Después, aún entregando otras horas de mi vida, ingresé en el cosmos. Los soles quietos giraban a su vez alrededor de otras cadenas. La luz era sólo el reflejo de su búsqueda.